Es un reclamo de que haya una Navidad sin hambre para todos y a la vez reclamar que los tres niveles del Estado estén presentes con respuesta en la multisectorial que se va a hacer mañana con una cantidad de instituciones, organizaciones, comerciantes, que se le pide respuestas para los sectores más desprotegidos. Se está planteando la duplicación de la asignación por hijo para diciembre, el aumento de la tarjeta de ciudadanía a 500 pesos, que actualmente está a 130 pesos, irrisorio. Que lleguen a Rosario los programas nacionales de empleo, Argentina trabaja. Desde las organizaciones sociales, las organizaciones libres del pueblo, en nuestro caso desde los luchadores independientes organizados desde el IO, no avalamos ningún tipo de hecho de violencia. Nosotros entendemos que la forma de reclamar es en la puerta de las oficinas públicas y no en la puerta de los supermercados. Repudiamos también esta irresponsabilidad y esta extorsión de las fuerzas policiales de la provincia que se han acuartelado y han instigado a grupos violentos para que la provincia quede a la buena de Dios. Y bueno, lo que vamos a seguir reclamando, si tenemos que pasar la fiesta acá en la puerta de las oficinas públicas, la vamos a pasar.